¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí está! ¡Así, así! ¡Izquierda! ¡Derecha! Muy bien, muy bien Robert ¡Ahí, ahí, ahí, muy bien! ¡Bien! ¡Venga! 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 ¡Aquí está la mano! ¡Eh! ¡Rober, un minuto! ¡Venga! Muy bien, Robert. ¡Venga, Robert! ¡Saltad, vámonos! ¿Mételo a usted en la casa? ¿Quién? En la que él. ¡Cierra bueno, llega! ¡Ahí, muy bien! ¡Avamos! ¡Móvete! 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 ¡Derecha y izquierda, ¿no? ¡No hay todo! ¡Derecha y izquierda, ahí! ¡Derecha y izquierda! ¡Aquí ya se va a pegar! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Va a contraar aquí! ¡Ahí, para abajo! ¡Stop! ¡Sí! ¡Wες! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!